Tu mañana, by Cachicha. Señores, la verdad es que a mí me sorprende, ya entrando al tema que quiero tratar, porque quiero tratarlo en dos vías. Me sorprende estas posiciones muchas veces que abraza el Ministerio Público. El Ministerio Público bueno para una cosa y no tan bueno para otra. Hoy la campaña mediática es contra la Cámara de Cuentas. Y cuando, porque esto no es una defensa para la Cámara de Cuentas, esto no es una defensa para los miembros. Si ellos cometieron un delito, que lo paguen. Pero qué pena que el Ministerio Público se preste a los caprichos de un presidente de la República. Que mañana cuando ese presidente de la República no esté de acuerdo con algunas posiciones del propio Ministerio Público, la emprenderá contra él. Contra los miembros del Ministerio Público. Y entonces tendrán a este político que está aquí hablando con ustedes, defendiendo a la institución como siempre la he defendido. Pero es una lástima que el Ministerio Público en el día de hoy se preste para jugar con las emociones de los dominicanos por complacer los caprichos del presidente de la República. El presidente Luis Abinader recientemente la emprendió contra la Cámara de Cuentas. Lo que provocó la inmediata renuncia del presidente de la Cámara. La doctora Milagros Ortiz Bosch le invita y le dice, no, espérese, espérese que concluya su mandato. Porque Milagros, como un estadista, sabe muy bien lo que significa dejar eso a manos sueltas. Pero hoy el Ministerio Público filtra, filtra una información que la tenemos en los medios pululando. Y me voy a permitir leer la primera plana del periódico Listín Diario. Acusación de la Procuraduría. Cámara de Cuentas alteró auditorías. Persiguen redes de corrupción interconectadas. Y yo le pregunto a la población dominicana. ¿Ustedes conocen algún tipo de medida presentada contra los miembros de la Cámara de Cuentas? ¿Algún proceso legal ante un juez? Ante un juez con algún miembro de la Cámara de Cuentas. Contra un miembro de la Cámara de Cuentas. ¿Ustedes conocen algún tipo de presentación formal de medida de coerción por parte del Ministerio Público? Contra los miembros de la Cámara de Cuentas. No. Pero hoy juega con las emociones y juega la parte mediática. Y voy a hablar con las propias declaraciones del Ministerio Público. Porque a veces hacen cosas, filtran cosas y le dan a la población armas, municiones para que le destruyan su juego para jugar, su juego de, para intentar jugar con las emociones de la gente. Dice el Ministerio Público. Como lo establece el artículo 290 del Código Procesal Penal. El procedimiento preparatorio no es público para los terceros. Las actuaciones solo pueden ser examinadas por las partes, directamente o por medio de sus representantes, explicó la Procuraduría General de la República. ¿Y qué es lo que ustedes están haciendo? Ustedes están permitiendo que terceros, que terceros ya manejen para jugar con las emociones de la gente una cosa que no es acusación todavía. Es lo que el Ministerio Público está preparando. Pero ese propio Ministerio Público dice que según el artículo 290 del Código Procesal Penal, que ese artículo establece que el procedimiento preparatorio no es público para los terceros. ¿Y qué acaba de hacer el periódico Listín Diario por instrucciones de ustedes? Darle conocimiento a un tercero sobre las pretensiones que ustedes no han terminado todavía. Procuraduría, fíjense, como dice, acusación de la Procuraduría. ¿Cuándo se presenta una acusación formalmente contra un individuo? Pero no, porque ustedes no quieren cumplir con el artículo 290, porque ustedes no están cumpliendo con él. Usted es todo lo contrario, ustedes están jugando comunicacionalmente para que la gente esté predispuesta contra los miembros de la Cámara de Cuenta. Ya para ustedes, los miembros de la Cámara de Cuenta son culpables. Y eso es lo que ustedes quieren montar en la población dominicana. Y lo están logrando. Pero fíjense, ustedes son diligentes con esta información. Ustedes son diligentes. Filtran esta información para que se publique en todos los medios. Primera plana, todos los medios que usted le dé su gana. ¿Dónde está el recurso de apelación que ha presentado el Ministerio Público contra Mickey López? Contra Mickey López, señores de la Procuraduría General de la República. El amigo del presidente de la República, que está acusado de lavar siete mil y tantos millones de pesos provenientes del narcotráfico. Usted no le dan la misma oreola comunicacional, el mismo despliegue comunicacional a ese recurso de apelación por parte del Ministerio Público. No, van y meten la pata el pasado sábado con el administrador de The Norte. Lo apresan, lo esposan y después lo obligan a decirle a su abogada que no, que no fue así. Que en ningún momento estuvo esposado. Que en ningún momento él estuvo esposado. Cuando ya todo el mundo maneja las informaciones y maneja las fotografías. Van allí, violentándole los derechos a esa persona. ¿Por qué? Porque van y se equivocan. Van y presentan una orden ante un juez, diciéndole al juez. Mire, nosotros creemos que esta casa, esta vivienda es de Alex y Medina. Por tanto, nosotros queremos y hay elementos suficientes para que han determinado que ahí hay. Evidencias. Y van a esa casa sabiendo que esa casa no es de Alexis Medina. Sabiendo que esa casa es del ex administrador de The Norte. Cuando tienen un delincuente pululando en The Norte. Cuando tienen a un delincuente chantajeando en The Norte. Y no me estoy refiriendo al director. Lo tienen pululando. Sacando las informaciones de The Norte. Utilizando al director en The Norte. Para ir a chantajear empresarios. Y porque ustedes no han investigado eso. Porque ustedes no han investigado eso. ¿Por qué? Porque la campaña mediática es dirigida. Pero hay cosas que se le están cayendo de la mano porque es manipulación, perversidad. Y cuando se actúa con manipulación y perversidad. Los casos penales no llegan a ningún lugar. Eso es lo que ustedes están provocando en el día de hoy. Yo pensé que el Ministerio Público hoy tendría un despliegue comunicacional con el caso del Coronel Israel Rodríguez. Donde la familia ha dicho que fue un encargo. Donde hay un ex senador, ex vicepresidente del Senado. Que ha dicho que es un encargo. Pero ustedes le están aplicando a este tema. Obsolescencia programada y obsolescencia percibida. Porque ustedes no quieren que ese tema se disluya. Ese tema se dilucide en la población. En los medios de comunicación. Ustedes no quieren eso. Ustedes quieren que mantengamos silencio. Cámara de cuenta. Cámara de cuenta. Para jugar con las emociones de la gente. Sin embargo. Sin embargo. Estos temas que la población dominicana. Quiere escuchar la respuesta del Ministerio Público. No lo hace. Señores. El 10 de diciembre. Aquí secuestraron un empresario eléctrico. Aquí secuestraron un empresario. Y ayer, antes de ayer, apareció muerto en una finca. El domingo, sábado, lo enterraron. Ustedes han visto algún despliegue comunicacional para aclarar qué pasó ahí. Un señor saliendo de un polo turístico de este país. Se lo llevan de una estación de combustible. Y a los 30 días aparece muerto. Y la Policía Nacional no ha dicho aquí, en este país, esta boca es mía. No le han dicho a este país. A un empresario eléctrico. Es decir, que aquí el secuestro está diestra y siniestra. Aquí cualquier persona puede ser secuestrada. ¿Cuál es la seguridad que tiene un ciudadano común de a pie? Estamos en Colombia en los años 80, en los años 90. Que aquí cualquier persona saliendo de un polo turístico puede ser secuestrada y aparecer a los 20 días muertos. ¿Dónde está el despliegue comunicacional que ustedes han hecho con estos temas que la población quiere escuchar, señores del Ministerio Público? Es una lástima que el Ministerio Público hoy esté actuando por los caprichos del Presidente de la República. Caprichos del Presidente de la República. Solamente por destruir a gente del anterior gobierno. Yo no quiero eso. Si vamos a combatir la corrupción, vamos a combatirla de un todo. Mire lo que está pasando hoy en la Policía Nacional, con la policía. Y un presidente le dice a este país, yo no tengo conocimiento de eso. Es un monto irrisorio lo que se paga. Es un monto irrisorio lo que se paga. No, presidente, no es un monto irrisorio. Aquí hay gente empeñando licuadora, lavadora, televisores, los ajuares de la casa, para poder pagar la multa. Cuando cae preso, ya la policía está penetrando a las casas, a las villas, llevándose a la gente, porque lo que le importa es recaudar. Y ustedes de manera indolente, ustedes están ignorando a la población dominicana. 30 segundos, profesor. De manera indolente, ustedes están ignorando a la población dominicana. Y eso la población lo está repudiando. Y ustedes no se dan cuenta. Ustedes no se dan cuenta. Por la capacidad de manipulación que tiene este gobierno. Y mañana, 8.30 de la noche, ya con la misma moneda de ustedes, le van a pagar haciéndole un cacerolazo. Traten de que las cosas no se les reviertan, señor presidente de la república. Se lo estoy diciendo porque usted hoy tiene a mucha gente a su lado celebrándole. Y mañana, cuando el pueblo se lance a las calles, pacíficamente o como ustedes quieran, usted tendrá políticos defendiéndolo. Usted tendrá gente política defendiéndolo, señor presidente. Traten de que esta situación no se le vaya de las manos. Y póngase a gobernar este país. Gobierne este país como la gente quiere. Gobierne este país como la gente lo necesita. Gracias a Rafael Linares por su comentario del día de hoy. De inmediato, ¿verdad? Vamos a... Tu mañana. Bye, Cachicha.